Personal de la Corporación Nacional Forestal y de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas realizaron una visita a terreno en la ruta I-905 de la isla al Navarino, con el fin de evaluar e identificar ramas y árboles colindantes al camino, los que pudieran ser riesgosos para la seguridad de los conductores. Recorrieron desde Puerto Williams hasta Caleta Eugenia y desde la capital provincial hasta Puerto Navarino, mientras que en el primer tramo se identificaron 2,5 kilómetros de zonas donde es necesario realizar podas, y en el segundo fueron 15 kilómetros. Además, hubo por lo menos 4 árboles que podrían provocar problemas en la ruta, los cuales recomendaron cortarlos. Sí, bueno, hace un par de semanas atrás se contactó con nuestra oficina de CONAF en Puerto Williams, el concesionario de transporte de la ruta Navarino a Caleta Eugenia, haciéndonos ver la preocupación respecto de las nevadas y cómo influye la nieve en el bosque hacia el camino, hacia la ruta I-905. Entonces, nos dio a entender que justamente con el peso de la nieve, hay muchas ramas, muchos árboles que se empiezan a torcer, se quiebran, y esto, bueno, cae en la ruta y puede generar un accidente en esta misma. Entonces, le pedimos directamente al señor gobernador si nos podía ayudar a coordinar con Vialidad una visita a terreno para poder identificar estas áreas y poder levantar una necesidad para que Vialidad pudiera realizar una faena de mejoramiento de la ruta con fines preventivos. Tras la evaluación, la dirección de Vialidad, en su condición de administrador y propietario de la franja fiscal, tendrá que presentar una solicitud de autorización simple a CONAF para la corta de árboles. Muchas gracias. Y ahí queda mucho más claro. Ahora... ¡Gracias!